Allí domina Aranda, Biancucci, Marín, Biancucci, otra vez para Marín, ahí está, ahí está, ahí está, qué golazo. Gol de Olimpia, gol de Olimpia, Biancucci, jugada de fantasía, con Vladimir Marín y el primo de Messi, ponen ventaja la O, Olimpia 2, la Nozuna. Y en qué momento, en el momento más delicado de Olimpia en el partido, cuando parecía que lo perdía, cuando Lanús estaba encontrando razones en su juego para llevárselo. Miren qué jugada, Biancucci, la gran figura del partido, toca y va a buscar, descarga con Marín, Marín sigue corriendo para ofrecerse de nuevo, y después levantando la cabeza sabiendo que iba a corresponderlo su compañero. Qué gran gol, qué manera de destruir una defensa.